Siempre que tengamos un número negativo entre paréntesis y con exponente, nos fijamos si es que el exponente es par o impar. Si fuera impar, el menos sale fuera del paréntesis, pero como es par, se elimina. Ahora, como vemos que el exponente es negativo, aplicamos lo que está por acá y dice que se invierte, ¿verdad? La fracción, o sea, se le coloca al revés. Además, como ya se invirtió, ahora en el exponente ya no se pone el menos, solo el 2. Listo. Ahora, ¿qué significa? Que el exponente afecta a ambos, como dice acá. Primero, 5 multiplicado por sí mismo dos veces. 5 por 5, 25. Igual abajo, 3 multiplicado por sí mismo dos veces. 3 por 3, 9. Respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!